¿Qué tal amigos? Semana tras semana, los días miércoles y los días jueves, que es el día central, las transacciones comerciales aquí en la esplanada de Ornomachay. Es el panorama a esta hora de la mañana. Aquí en la esplanada de Ornomachay. En estos instantes el señor alcalde ingeniero David Vargas Arias tiene mando la cordial bienvenida a nuestros hermanos productores que nos visitan de los diversos centros poblados, caseríos y anexos. Aquí al mercado mayorista de Ornomachay. Y aquí al mercado mayorista de Ornomachay. Vienen ligando más comerciantes de los diversos puntos del país para expender sus productos de primera necesidad. Aquí en el mercado mayorista de productores de Ornomachay. y aquí al mercado mayorista de Ornomachaya. Y aquí al mercado mayorista de Ornomachay. Ya nuestros hermanos comerciantes en los diferentes rubros Vienen instalándose aquí en el mercado mayorista de productores de Ordo Machai Por Dios si conocería el camino de la muerte Saludar al distrito vecino de Pau Cartambo Que también semana tras semana nos visitan aquí en el mercado mayorista de productores de Ordo Machai Saludar a nuestros hermanos de Santa Rosa, de Tama, Jachabonca, Carapacho Ya para nuestros hermanos productores 500 instantes Vienen realizando sus transacciones comerciales Cuando podemos observar que ya vienen llegando más hermanos compradores Aquí al mercado mayorista de productores de Ordo Machai Hoy promete un bonito día Ya el rey astro Saludar a nuestros hermanos de Guanchuiro Antón Bingo, la gente de Tambos La florida Ucubrán Nuestros hermanos de Quisuar Quipacancha, Mimbo, Yapacmarca, Hualcoshogue Rosario Yapán También de Lina de Chogoto, Chocobahí Quiltatacta Nuestros hermanos de Caña Moriucro Reraucancha Saludar a nuestros hermanos productores A través de Uyupán Uyupán Yayañaui Santa Cruz de Chantum A través de este medio de una manera saludar A los hijos residentes en los diferentes puntos del país Que en estos instantes nos siguen a través de la plataforma del Facebook En la televisión en vivo directamente desde Ordo Machai La lanos, tiros, gorra, borra , Godri Tanto amor, tanto querer тво south, a todos mis áninis Gran amor, queär nació Yo sí lo sino que es de la ciudad Tanto amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.